Un gran desfile impecable, donde participaron todas las organizaciones sociales de la comuna y nos pone muy contentos porque celebramos la patria, pero a su vez estuvimos aquí celebrando el aniversario de la comuna de Rengo, muy contentos, invitados por el alcalde y pudimos ver como esta comuna sigue adelante, sigue creciendo y vemos como sus organizaciones sociales muy activas estuvieron participando en un desfile que realmente fue muy hermoso. Muy contentos, como alcalde este es el aniversario número 187 de Rengo, dar gracias a Dios primero porque nos permitió hacer este desfile, yo creo que está a punto de partir a llover, pero agradecer a todas las autoridades que nos acompañaron, en particular a nuestro intendente, a los parlamentarios, pero de forma muy fundamental a todas las organizaciones sociales de la comuna de Rengo, los establecimientos educacionales que hoy día desfilaron en honor a nuestra comuna, un desfile realmente espectacular, felicitaciones también al damen y al equipo de la municipalidad que lo organizan, pero Rengo se merece este tipo de celebraciones que año a año las hacemos con mayor cariño, con mayor amor. Solamente darle gracias a la comunidad, ese aplauso que recibí, lo voy a llevar grabado, en mi mente, en mi mente arriba, agradecer a todos los alcaldes, a todos los alcaldes, yo no podría dejar de nombrar a alguno de ellos en estos 27 años porque todos ellos se comprometieron con la banda, a los jefes de DAEM, a los directores de colegio, a los directores de liceo, para qué les digo, a los padres que confiaron en nosotros. Bien, ahí lo encontré bonito, donde varias instituciones pudieron presentarse, varias instituciones sociales también, y es bonito, voy a apreciar todo lo que hay aquí en Rengo, en la comuna. Porque estuvieron como tal institución, invitaron a todos, y eso es bacán, bonito. ¡Gracias!